a todos mis amigos del canal y para todos los amigos de alrededor del mundo donde se encuentren en esta linda noche quiero compartirles a todos ustedes un hermoso vídeo del hotel san carlos en la avenida 56 en cien fuegos cuba dejándole todas estas tomas para deleitarnos con estas hermosas vistas y Gracias. Ya estamos llegando al final de nuestro video de ustedes y mío. Si les ha gustado este video, suscríbanse, activen la campanita, compartan y den like, amigos. Gracias a todos ustedes por encontrarse aquí conmigo en esta hermosa noche mirando tan lindo video. Porque, amigos, díganme la verdad, no está hermoso este video. Gracias.